PUSH IT Seamos a pocos minutos Ya de iniciar la inauguración Compañe Ya están los ejecutivos Los meros, meros chipocludos Y ya están llegando Los colegios Compañe Que van a participar En este gran evento Se siente una emoción profunda Compañe Corre la emoción Compañe Mira los petones Compañe Hasta parece que Estoy en mi pueblo Compañe Nuestro evento Es tan internacional Que hasta vienen De Brasil Compañe Mira nomás De Brasil De Brasil Está presente Compañe Compañito No trajimos bloqueador Que va a pasar Vamos a regresar Todos chamboscados Me va a pasar Como hace rato La botarga De la América Que quedó negra Pero en fin Es más No me pongo bloqueador Porque luego me bloqueo Por eso Mira me chécame Que brazos El güero me enseñó A como tuviera yo Estos brazos Mira nomás Como están todavía En crecimiento Los muchachos Les permito que coman Venga Vamos a entrevistar Al ganador Lo que pasa Que me dio una foto Y de arriba Me echó a correr Y les gané a todos ¿De qué juegas? ¿Medio o defensa? Con esas defensas Tan guapas Hasta yo tengo carro De veras Hasta doble Estamos en el mero ambiente Aquí con la escuela ¿Cuál? Nos encanta Échale nomás Compañe Eres un cochino Arriba las chivas Compañe ¿Están jugando las chivas? Por favor Compañito Que se vea tu panza Tu ombligo Después de cinco caguamas Y un carro de tequila Compañe Órale chamacas Condenadas A ver Levante la mano ¿Quién tiene novio? Ay ¿A poco tan santas? No es cierto Oye Compañe ¿Cuál quieres que te pongan Para llevar? Mira Ya me puse bien Rocanrolero Para llevarme la moto Pues la que sea Pero me la llevo Con todo y nenorres Bueno Eso ya es andando Ya te da Veintiocho menas Por kilómetro Oye Compañito Aprovechando que estamos Aquí en la universidad De Anahuac Y tú me dijiste Que ya estuviste Que ya pasaste La universidad Dime ¿Cuántos polos Hay en la tierra? Hay dos polos ¿Cuáles son? Son Polo Polo Y Polo Ortín Ya terminé Con mi novia ¿Pero por qué Acabaste con ella Si me habías dicho Que te gustaba mucho Que ya no es así? Lo que pasa Que lo que no me gustaba De ella Era su pelo largo ¿Pero qué tenía Su pelo largo? Si se ve muy bonito En las mujeres Es que su pelo largo Le salía de las axilas Por eso Lo que sí me gustaba De ella Era su blanca sonrisa Si me habías dicho En lo que veo En lo que veo Ya se me cayó El hocico Ay no sé Pero tiene algo Este güero Que me gusta Si Vamos a tomar el sol Mi reina ¿No? ¿Y tú estás tomando Nada más el sol O echándole porras A alguien? Pues tomando el sol Al rato juego Volleyball Mmm que rico Que rico taco Nunca he entendido Lo del tenis De veras Nunca lo he entendido Pero lo único que sé Es que tiene que meter gol En la portería del medio ¿No? ¡Cuelvo! Ahí está el buen ambiente Compañe Oye ¿Cómo ves el partido? Está reñido De veras Está súper Está de pelos Tu equipo contra el mío No pues sí Yo veo que tú Ya estás de pelos ¿Soy? Alpeje ¿Por qué alpeje? Porque traes tu gallo encima Un, dos, tres Cuervos ¡Sale compañe! Padre ¿Dónde andabas papá? Andabas en la náhuac ¿Verdad jefe? Estaba buscando Desde hace años Nos encontramos aquí Al buen maná Aquí voy a mandar Saludos maná A toda la escuela A todos mis amigos Y a mi mamá Que me trajo aquí La amo Ese peinado ¿Cómo se llama? Es el estilo Student Baker Tenemos varios peinados Fíjate Compañe Mira Uy ya llegaron los Beatles Compañe Vuelve a regresar El sistema de los Beatles Mira ¿Qué pasó compañe? Estamos transmitiendo A todas las chavas Porque ya son los finales Compañe ¡Los y le voy! ¡Los y le voy! ¡Los vamos! También se encuentran Grandes personalidades Entre ellas Blancanieves Comiéndose Comiéndose su manzana Chequen ustedes ¡Los y le voy! 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 ¿Y quién dijo Que no iba a venir Bermudes? ¡Claro que aquí está Bermudes Compañe! Oye compañe Te voy a dar un consejo Cuando veas que las chavas Vienen acompañadas Es mejor que las molestes Compañe Estamos narrando Compañe Desde estos momentos El partido Compañe Y venga Compañe Todos sabemos Ya ves mi querido Compañito Te dije que no te atravesaras En las canchas No voy a estar filmando Porque esto no se vale Compañito Me agarre sin necesidades Compañito Mira loco Mira loco Mira loco